Arranca una nueva semana de competencia en Quiero Cantar y se hace presente una nueva ilusión para todos los participantes, pero antes es momento de que recordemos un poco de lo que se vivió el viernes de eliminación. Arrancamos con uno de los momentos más candentes luego de que los guapos se hicieran presentes para sorprendernos con una gran interpretación. Lupita recibió una emotiva sorpresa cuando fue visitada por sus nietos luego de cantar, agradeciendo que la acompañaran en cada una de sus aventuras. Los otros desgraciadamente viven lejos, no los puedo disfrutar como es, pero saben que los amo mucho, siempre los voy a amar y yo quiero que no se tengan un bonito recuerdo de su abuela, aunque loca, pero que tengan un bonito recuerdo, que sepan que los amo mucho. Al final, Jos y Fátima terminaron siendo los eliminados del programa luego de ser superados por Lupita con un punto de diferencia. Así se vivió su despedida. Despedimos, la despedimos, no lo sabemos. Con un fuerte aplauso. ¡Ay, no! Gracias por estar en Quiero Cantar. ¡Fátima y Jos! ¡No! ¿Cómo? Es momento de que disfrutemos de un nuevo día de presentaciones sobre el escenario. ¡Ya comienza Quiero Cantar! 11 con 1, bienvenidos a la tercera semana de Quiero Cantar. Este día vamos a escuchar a siete conceptos que lo darán todo una vez más en este escenario. Recuerden que pueden apoyar a su favorito a través de la aplicación TV Azteca en vivo, pero antes de iniciar, vamos a darle como siempre la bienvenida a nuestro panel de jurados de primer nivel. ¡Bienvenido mi querido Patito Borghetti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maestro Jorge Romano, bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenida a todos! ¡Gracio Villalobos, que no se calla nada! ¡Bien! ¡No se guarda nada en esta caja pulmonar! ¡Y la ganadora de la primera temporada de Quiero Cantar, Curvy Selva! ¡Bienvenida, adorada! ¡Te amo! ¡Gracias por invitar! ¡Bravo! Bueno, como ya les decíamos, esta es la tercera semana. Sí. Vamos a comenzar con Cristian Carrasco. Nos cuenta que está frustrado por ser, de alguna manera, un concepto aburrido. ¿Será el calificativo? No lo sabemos. Quiere probar nuevos elementos en sus presentaciones. Logrará sorprender. Aquí su ensayo. Quiero cantar. Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. Oye, dentro de todo, te fue muy bien en la presentación anterior, ¿no? Fue de las mejores en cuanto a la interpretación. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Vas a echarte una rola que tiene power, ¿sabes? Que tiene una energía que justamente, que va para adelante, que te tienes que ver un poco más agresivo. Estrella de rock and roll. Presidente de la nación. Bien, 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 eso. Fuerza, fuerza, un poco más agresivo. Sí, es más como rock and roll. Exactamente. Estaría bien, inclusive, que te hicieran un poco más dark. Una peluquita, así como Miguel Mateo, o sea, no más así. Otargas ya para nada, pero peluca, es rock and roll. O sea, estar aquí con guitarrita, con pelo largo, puedo intentarlo. Por favor, jueces, déjenos vestirnos un poquito más. O sea, la comedia no está mala, o sea, un poquito de traje o algo así, o sea, no le hace nada mal. Aparte, lo que importa es el canto. Quiero cantar. Yo estoy agotando caderas. Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pelea. Pero creo que no el control. Llego a casa y escucho tu voz. Siempre la misma canción. Viri, 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 vas a ser cuando estás grande Viri, 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 vas a ser cuando estás grande Estrella de rock, carajo, presidente de la nación Viri, 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 vas a ser cuando alguien aprecia el botón Estoy y casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado Solo quiero jugar, soy el niño de mamá y papá No, no les puedo fallar Viri, 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 vas a ser cuando estás grande Viri, 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 vas a ser cuando estás grande Estrella de rock, carajo, presidente de la nación Viri, 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 vas a ser cuando alguien aprecia el botón Cristian Carrasco pisa el escenario de Quiero Cantar con más de dos metros de altura y de talento Eso lo dirán nuestros jueces en este momento Cristian, ¿cómo te sentiste? Bien, 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 algo nervioso, pero bien Algo nervioso no se te notó, lo manejaste muy bien Yo estoy obviamente parada en un banquito Porque si no te llego a la cintura y eso estaría muy extraño Pero bueno, vamos con Horacio Villalobos ¿Qué viste? ¿Qué viste Horacio y tú? Pues que no salió como tendría que haber salido esta canción tan famosa Que necesitas... ¿Sabes qué es lo que necesitas? Amén de las inconsistencias Sacar no sé de dónde una garra Porque la garra es lo que te va a ayudar a poder conectar y conmover Porque eres un hombre tranquilo, de buen carácter, pacífico Pero en escena tienes que convertirte en un verdadero tigre, querido Porque si no va a ocurrir que canciones como esta Pues van a pasar, pues así, de una manera anodina Ni funifa A ver, eres de los participantes que tienen más talento y que eres más musical Entonces, por eso te pido eso, la garra Porque con la garra podrías interpretar muchísimo mejor, querido Gracias Gracias, gracias Es verdad, Curvy Selma Suena mejor, ahí vas, le estás echando ganas y todo Estoy de acuerdo completamente con Horacio De hecho, cuando veíamos la participación, lo decíamos Yo te quiero preguntar, ¿qué piensas tú cuando pasas con este tipo de canción? ¿Qué estás pensando? Pues mira, más que pienso en la canción no de 20 Pero siento que si me falta como más moverme, más desenvolverme Como menos pena Ok, lo veo Eso es lo que sucede, que uno lo que está pensando se ve allá Y eso que traes lente y te ves muy cool Pero yo necesito que de verdad entres sin pensar en eso Tu próxima canción entres a romperla Que pienses que es tu única oportunidad No sé, quítate la chamarra Vete al piso, haz así, a ver, haz así tú también Haz así con tu piel, de verdad, intenta Venga, inténtalo, tú puedes, a ver, haz así Venga Hazlo Eso Muévete el pelo, a ver Tírate al piso Pero más, bebé, con actitud Rompete la camisa Eso es lo que te enfadá Gracias, gracias ¿No? Gracias, Curby Esa es una buena crítica, creértela Creer en ti mismo porque tienes todo para hacerlo Jorge Romano, ¿tu crítica? Bueno, es complicado y es un proceso, obviamente Estar viviendo este tipo de cosas en televisión nacional no es sencillo Y creo que has tenido un avance y la verdad aplaudo ese avance También aplaudo a esta magnífica producción Ver al Wiwis haciendo, no sé cómo se llama esa transición Donde avienta la cámara, las explosiones, las coreografías La verdad, felicidades a toda la producción Pero no sé qué te califica, bueno, más que calificación No sé qué, durante la clase que tuviste ¿Qué te dijeron que tenías que cambiar y que estaba mal? Sí, pues mira, tengo que cambiar muchas cosas que ahorita no lo hice mucho Es que en el momento de cantar como que me pongo mucho a pensar en la canción En vez de pensar en los movimientos Pero tengo que alcanzar a moverme y también pensar en la canción No, 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 vocalmente, ¿qué tenías que...? O sea, llegaste a cantar y ¿en qué trabajaron durante la clase? Los agudos como que a veces como que me falta un poquito de fuerza Pero es nada más subirle el volumen y ya No, no es nada más de subirle el volumen Tiene que ver, y lo he dicho cada una de las veces Tiene que ver con cómo, no nada más el micrófono Cómo hacemos cada una de las vocales, ¿no? No, no Ahora, hay algo que Pato va a desarrollar Pero estaba mal tu letra Estabas diciendo didi-didi o algo por el estilo ¿Eso no lo corrigieron durante la clase? Ni, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Eso no hubo ninguna corrección durante la clase? Está mal la letra Pato va a desarrollarlo Es que Nene es el original Nene, es Nene, porque eres un niño que está creciendo Nene Hay que ser muy específicos al montar la canción Exacto, sobre todo en la letra Que son canciones clásicas y que son, bueno, himnos para muchísima gente Patito, te escuchamos Sí, precisamente con eso empiezo Es Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Nunca dijiste el qué Si escuchas la... Si ves el video Te vas a dar cuenta que nunca dijiste qué vas a hacer O no se entendió Pero estoy casi seguro que no Porque en todas lo decías igual Después me parece una actuación decente No de tus mejores Vuelvo a la metáfora con el deporte Necesitas crecerte Como si tu equipo fuera perdiendo El otro día, el viernes O el último día Tu última actuación Lo habías hecho muy bien No pierdas eso Hay que creérsela más El look te quedaba muy bien Te ves muy bien así Imponente Úsalo, úsalo Este... Dentro de todo A pesar de las inconsistencias Que sí estuvieron Me parece que no estuvo tan mal Te felicito Gracias El público te apoya muchísimo Está con el hashtag Háganos tendencia una vez más Este lunes quiero cantar Qué hermosa mi Anet Gracias Te mando un beso Daniel Y la gente dice que lo hiciste muy bien Que están contigo Que te apoyan Que te darían 10 Ellos, el público Las calificaciones de nuestro jurado ¿Cuáles son, Horacio? Para mí es un 7 Curvi Para mí es un 8 Creo en ti Romano Para mí Porque lo estás haciendo mejor Y has crecido en ciertos campos Te va a dar un 6 en esta ocasión Pato 7 7 Este es el gráfico de calificaciones Rápidamente de nuestros jueces Recuerden que falta destapar Obviamente La del público Que es la más importante Ahí tienen el código QR Y tienen que votar Durante el musical De su participante favorito Únase a la conversación Una vez más Hashtag Este lunes Quiero cantar Vamos contigo Sergio Gracias Anet 11 con 11 Es momento de continuar En esta competencia Abran los ojos Porque se va a presentar Meire Carvallo Nos confesó Que ha tenido algunos problemas Para interpretar Pero va a pensar En alguien muy especial Para motivarse ¿De quién estará hablando? Aquí el ensayo Quiero cantar ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué gusto estar aquí! ¡De nuevo! La verdad Hiciste una actuación increíble Con Hilarie Y ahora tenemos Una cumbia De la sonora Dinamita ¡Qué bello! Algo que tenemos que trabajar En esta canción Es la interpretación Exactamente La intención Lo que estás diciendo La canción que voy a cantar Exige mucha sensualidad Y yo voy a ser posible Porque todo el mundo piensa La sexo, la sexo Porque ve mis fotos La sensualidad Y no sé qué Pero en cámara Yo no soy tan sensual Yo no me siento sensual Obvio que está aquí Me apoyando ¿Sí me la hace dedicar? Pues sí, claro Sí Así es Él está con pena Le da mucha pena Mira, voltea Porque aquí Aquí que manda soy yo Aquí sí Mira Aquí que manda soy yo Entonces Por eso le da mucha pena Quiero cantar ¿Por qué me miras así? Mientras me visto así Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento Y te piso a donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy 11 con 15 Ella es Meire Carballo Ojo, ¿eh? No sé usted qué opine Pero ha ido por distintos Géneros musicales Ahora nos trae música guapachosa Cumbia Un clásico A ver cómo le va En la crítica Mientras tanto Selena Gomez dice Meire, saludos Cantas muy bien Te doy un 10 Le dice Selena A Meire Carballo Juan Pablo Un saludo desde Puebla Y Meire Eres la mejor Te dicen ¿Cómo estás? Ay, gracias ¿Cómo te sentiste? Bien Nada más el humo Que me entró así Y quedé como Un poquito ahogada Oye En viernes anterior Cumpliste este sueño De cantar una canción Para niños Sí Pero ahora Vas con un clásico De la cumbia ¿Qué te gusta más? Los niños Los niños Sí Con certeza Pero sí me gustó Cantar esa canción Estaba padre Nunca había cantado Una cumbia Entonces Pues me gustó Vamos a ver ¿Qué les pareció A los críticos Al jurado? Iniciamos con Pato Borghetti Meire A mí me da mucho gusto Que hayas salido De tu zona de confort Creo que la primera vez Porque habías cantado Todas canciones O de tu grupo O que te son muy cercanas En el estilo Y ahora Me gustó Fue la vez que más cantaste Porque las otras Son más habladas O platicaditas Esta vocalmente Fue la más demandante No que sea Muy difícil Pero Cantaste más No lo hiciste tan mal Hay que decirlo Me gustó también Tu vestuario Ya no Digo Cada quien tiene que aprovechar Sus atributos Y resaltarlos al máximo Te ves espectacular Así también Pero me gustó Te plantaste Cantaste De verdad De verdad Hoy demostraste Que sí puedes cantar Hay imprecisiones Hay que decirlo también Sí Pero te quedaste quietita Con encanto Lo hiciste bastante bien Me gustó Me gustó Muchas gracias Jorge Romano Pues estoy muy contento De ver esta evolución Primero Es una sorpresa Que los viernes Sea el día de crecimiento Cuando están en la sentencia Y otra sorpresa Que es negativa Es que los lunes O los martes Normalmente cae otra vez el nivel Tú te mantuviste A lo que habías hecho el viernes De hecho creo que estás creciendo Y quiero cantar Es un proyecto Que nos cambia Nos enseña Cosas Es que ni siquiera Nosotros conocíamos Nos enseña oportunidades Hacia donde podemos llegar Y creo que esta versión tuya Es la que a mi parecer Funciona mejor Pero no por lo que yo crea Sino por cómo te veo A ti reflejada Te veo mucho más cómoda Te veo feliz Te veo tranquila Creo que una mujer Es su mano Muy bonito ¿Verdad? Muy bonito Tu consejo motivacional Me encantó ¿Qué? Paulo Romano Paulo Romano Meire Ocurre algo Sí Empezaste a cantar Pero nos falta mucho todavía En algunos segmentitos Ahí escuchamos una voz Que estaba cantando En otros Una voz que se nos ahogaba Lo que te ayudó Es que estuviste quietecita El humo Es no Es que es la pólvora La pólvora de los fuegos Estos artificiales Es como pimienta Para la garganta La verdad es que lo respeto mucho De que sigan cantando A pesar de eso Pero el asunto es que Creo que este día Dices tu primer pasito Primer pasito para cantar Meire Así que A ver qué tal Te va con las calificaciones Gracias Primer pasito Pero bueno Ya se dio Bueno Ya está mejor Un pasito adelante Muchas gracias Pasito tun tun Pasito tun tun Pero al final El día te estás atreviendo Y creo que es lo más padre Porque cuando este reality avance Y de pronto tú puedas ver Esa transformación Que hiciste del inicio A ese final Primero Dios Tú vas a estar con algo Que te vas a llevar Para la vida Para el día a día Entonces síguelo disfrutando Síguelo gozando Y para mí Si ya eres arriesgada La que viene Arriesgate Mira Dalo todo Despelúcate Ponte loquísima Y sigue experimentando Claro cuidando la voz Y tomando mucho aire Pero me gustas mucho Mere Ay gracias Qué linda Bueno es momento De ir a las calificaciones Pato Para mí fue un 7 Romano Para mí por ese paso Que estás dando Te voy a dar un 6 Horacio Para mí también un 6 Curvy 7 Bueno dos 7 y dos 6 Gracias Ay por fin Eso Estás contenta Sí Bastante Muy bien Bueno Sopnoval dice Hay que mejorar un poquito La afinación Barma Belín dice Mejor que Christian Si lo hizo Además cantó mejor Porque no bailó O sea Te ayuda eso también Sí Sí Claro No Está bailando Y cantando Sí Es muy complicado Y pues Cada vez voy haciendo Un poquito mejor Y vamos a ver Qué va a pasar Bueno pues tienes 26 puntos Mere Carvalho Faltando la calificación Del público Y no se muevan Porque al regresar Agus Fernández En el escenario De Quiero Cantar Así que no se despeguen Hashtag Este lunes Quiero Cantar Gracias mi querida Flor Seguimos en Quiero Cantar Segunda temporada Qué buenas actuaciones Meire y Christian Meire cambiamos De estilo musical ahora Sí ahora con una cumbia Vamos a ver Que voy a poner ahora Para la próxima Pero a ver Te fue muy bien ahora Con la cumbia No quieres seguir Como por ese género Pues sí Ya me dijo La sonora dinamita Que me van a contratar Ah Mentira Oh dale Meire muy bien Te fue muy bien Mira el público Dice vamos Meire lo hiciste muy bien Angelique Dice Rosa Ah bueno Para Christian Creo en ti Vamos por más Qué tal amigo De rockero Pues muy bien Pero hay que mejorar El baile Es lo que me falta ¿Sabes qué falta? Falta desenvolverte Más en el escenario El jurado dice O sea Desenchóngate Hay que hacer un show De eso Es difícil pero poco a poco Sí es difícil pero Poco a poco O sea lo del canto Ya está Más o menos dominado ¿No? Falta solo El desenvolvimiento escénico Exacto sí Es difícil pero vamos a ir Por buen camino Venga Mira acá dice muy agradable Y con la mejor actitud positiva Sigo a mi favorito Christian Carrasco Por siempre Sigan opinando En redes sociales Hashtag Este lunes Quiero cantar ¿Qué opinan De las actuaciones Que están viendo Aquí iniciando la semana En Quiero cantar Segunda temporada Y ahora Vamos con un showsazo No se lo pueden perder Voy contigo Sergio Yannet Sergio Roger 11 con 32 Bueno Es hora de escuchar Al concepto Que hay que decirlo Tal cual Subrayarlo Ponerlo con mayúsculas Vuelve locas A todas las mujeres Por algo será Taco de ojo Volten a la tele Porque sí Estamos hablando Exactamente de Agustín Que se lució La semana pasada Ganando el reto A los guapos Pero sigue sin cantar nada Eso dice su maestro Vamos a ver su ensayo Agustín Fernández Ganamos Ganamos el duelo Estoy contento Feliz Ya le agradecí a todo el mundo Por las votaciones Y también le echamos ahí Yo no sabía Esa parte sensual mía Tuve que improvisar mucho ¿Quién tuvo más? Menos Es irrelevante Nadie se acuerda de eso Siempre se acuerda Del que ganó La gente Nadie se acuerda Del que perdió O el segundo Del que ganó Sobrevivimos Survivor Survivor Quiero cantar señores Una más Una más Mesa que más aplaudan Señores Tú me aplaudes Tú me aplaudes Mi Agustín Si esta canción no sale Estoy como Ya no sé Está confusa igual Entretanto Tanta mesa que aplauden Son un montón de gente No está tan fácil Son un montón de gente Están detrás de cada uno de ellos Por favor Definan Se van definiendo En este momento Ya no les vamos a... Acá, acá, acá Los tres me gustan Pero bueno ¿Cómo, Pavo? Pero se tiene que definir Tiene que definirse Pues ahorita Con Agus Lo importante que puedo destacar También importa Cada uno se va donde quiere La presidenta Que era la importante La que organizaba Se quedaba de mi lado Así que le agradecemos Ahí a Pavo Otra semana A los guapos A la lupita Y nos vamos A la sasa ¿Mesa que más aplauda? Sí ¿Mesa que más aplauda? No Mesa que más aplauda Le traigo, le traigo Le traigo a la niña Sa, sa, sa Y a tu sa Y a tu sa Tú me aplaudes, que tú me aplaudes. Le traigo, le traigo, le traigo, le traigo la niña. Y el jurado, y Horacio, y Curvi, y Patricio, y Romano, y todo el mundo. Los de sonido, los de vestuario, los Aventiles, y todo el mundo, y todo Azteca. San, 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 yatusa, yatusa. Le aplaudan, le traigo, le traigo, le traigo a la niña. Agustín Fernández sigue rompiendo corazones en el escenario de Quiero Cantar, pero... Vamos a ver qué dicen los críticos, vimos que los tiempos estuvieron raros. Ahora su club de fans siempre presente y fiel a su belleza y a esos ojos que lo dicen todo, Agustín. ¿Cómo te sentiste en ese ámbito? Tuve un problema con el inglés, que me trabó ahí, y se me metió un papelito en la boca y no me lo pude sacar, no sé si lo vieron. Eso es típico, hay que aprender la de... Es que no me salió, es nuevo, es nuevo esto, nunca me traba un papelito en la boca. Quise decir, hago un libro y se me dijo, adiós, es libre. Pero bueno, es que estoy aprendiendo inglés también, porque tampoco es inglés. Ya ves, entonces transformaron en español, nada más, lo que quiera decir. Era Agustín Fernández, era mi club de fans, no me salió, se me trabó. Bueno, no, no está tan en inglés. Aunque no me salga, me quieren igual. Me quieren igual, que eso es lo más importante y el público también está opinando. Vamos a las críticas, empezamos con Curvy Selma. Ay, Agustín, tengo la neta que confesar que tú para mí eres, mira, mi nuevo placer culposo. Te amo, Curvy. Porque no canta, pero me gusta, me gusta tu energía, me gusta tu buena ondez. Y además eres un chavo bien aplicado, porque antes de que entres, estás ensayando. Yo le pregunto a todos tus maestros si estás estudiando, todos, no solo tú. Y todos me comentan que sí, que eres alguien que se entrega mucho, que haces mucho tus tareas. Y eso está increíble, muchas veces no es que sea el de la mejor voz, ¿eh? Muchas veces también el que más esfuerzo le mete, el que más logra llegar allá al fondo, diríamos, a lo lejos, es al que mejor le va. Sí, hasta estoy con profe todo. Sí, y además la vez pasada me acuerdo que te dije, me acuerdo que no habías podido llegar ni a matador, matador. Y esta vez, ¡sa, sa, sa! A ver, otra vez. Para levantar el lunes, para que haya otra energía para empezar el lunes. Exacto. La necesitamos. Hay que empezar bien arriba. A ver, échate, ¡sa, sa, 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 sa! No escuché, no escuché. Échale, ¡sa, sa, sa, sa! Y a tu sa, y a tu sa. Solo, 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 en el lunes. No sale, no sale. Muy bien, porque los lunes estamos remando en cajeta, como dice el Capi, pero tú lo hiciste mucho más ameno. Vamos contigo, Pato Borghetti. De verdad que se ve el trabajo, Agus. Se ve que hiciste el trabajo de estudiar el texto bien, porque cuando Gabriel García Márquez escribió esta canción, la intentó así, como lo que tú representaste. Hiciste lo que él quería demostrar con esto. Pero es como un código morse. Es muy difícil. Bueno, te concedo eso, la verdad, porque antes, aparte de que no afinabas, no respetabas el tiempo. Y acá, todo el tiempo, no tuviste ni un error en el tiempo. Y eso es un avance. No es una canción con un nivel de dificultad muy alto, pero el lunes sí necesitamos algo que nos levante. Tiene millones de vistas esa canción. Sí, bueno, Palito Ortega. Tres puntos, nueve millones de vistas. Sí, Palito Ortega vendió 17 millones de discos y tampoco, no. Pato. Me gustó, me gustó. Pato. Nos puso de buen humor. ¿No me felicitás, Pato? Sí, te felicito. Por el fin de semana. Te felicito. Ahí está, gracias. Bueno, yo le cuento a la gente. Porque Boca salió campeón. Salió campeón Boca, que es mi equipo, jugó con el de Pato, pero gracias, Pato. Empatamos, por lo menos, bueno. Algo, ¿no? Salud, campeón, eso sí. No remuevan sentimientos futboleros en este momento, en este foro, porque ahí les puedo decir lo que pasó. Pero bueno, Jorge Romano, vamos mejor con tu crítica. Claramente, hablando de fútbol, podemos darnos cuenta que lo inesperado puede pasar, ¿no? Entonces, yo no te veo como alguien débil, Agus. Yo te veo como alguien que tiene una gran actitud, que tiene un gran carisma y que tiene una gran energía dentro de lo que haces. Destaco, y lo he dicho muchas veces, tiene que haber una pequeña introducción en las pistas. No puedes salir a cantar de una en el tiempo uno sin haber tenido algo que la anteceda para que te tenga una referencia de tono y tempo. Eso te está jugando en contra. Sí, estaba difícil, la verdad. Exacto. Pero era así la canción y me tuve que adecuar a eso. No, no, no. No hay manera. No hay manera. Eso se puede ajustar sí o sí, porque el año pasado se hizo y se tiene que hacer para que tú salgas en tiempo y en tono a cantar la canción y no tengas este... Sí, fue como adivinar casi. Exactamente. Yo adiviné. Exactamente. Tiré por tirar y si salió, salió. Entonces, hubo dicho suerte. Eso de alguna manera te juega en contra. La vez pasada te jugó en contra. Ahora sobresaliste de ese agujero, ¿no? Agus, creo que tu valor está más allá en ser guapo, tu valor está más allá en tener tu carisma. Creo que puedes intentar algo que no es nada más ser fácil, porque esto de las fans y demás se va a agotar pronto. Entonces, te quiero ver cantar, te quiero ver cantar y lo puedes hacer, estoy seguro. Gracias, gracias. Tu actitud y tu sangre ligera te ayudan muchísimo, Agus. Por eso la gente te está apoyando. Gracias al público por escribir. Vamos contigo, el juez de hierro, Horacio Villalobos. A ver, Agus, ¿cómo es la canción? Dice, sa, sa, ¿qué? Y el jurado, sa, sa. Y Horacio, sa, sa. No, 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 no. La canción original, ¿cómo dice la letra? Dime cómo dice la letra. Ya, ya, ya. ¿Qué sigue? Sa, sa, sa. Sa, 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 ¿qué? Yacusa, yacusa. Yacusa, yacusa. Ok, bueno. Tenemos que poner mucha atención en las pronunciaciones, Agus. Lo único rescatable de esto es que estuviste más o menos en el tempo que exige la canción, pero que nos vas a recetar todo el repertorio de los antros o qué es lo que nos vas a recetar. Esto ya no lo pasan en los antros, ya ni siquiera. En las bodas sí. Bueno, digamos, en las bodas sí. Y en los antros también, perdón. Ya muy noche sacan esta canción porque hace que la gente baile. Así que, oh, de antro de striptease. Bueno, entonces, aplícate un poquito más para que puedas interpretar temas más sofisticados y no nos recites cada que te presentes una canción de este tipo. Por favor, gracias. Gracias, Horacio. Vamos con las calificaciones. Únanse a la conversación. Hashtag, este lunes quiero cantar. Curvy Selma, ¿qué le pones a mi querido Agus? Yo te pongo un ocho. ¿Ocho? ¡Wow! ¡Se ocurre! ¡Pato Varghetti! Sí. ¡Seis! ¡Seis! ¡Jorge Romano! Hiciste caso en lo del pulso y hay una gran mejoría. Para mí va a ser un seis, pero tienes que seguir adelante, por favor. ¡Gracias! ¡Hora sí, tú! No, no, no. Bueno, para mí es un cinco, con la pena. Cinco. ¡Cinco! ¿No te gustó? Ahí está. No, no me gustó. No me excita esto. Cinco. Con Cox dice, lo hizo muy bien. Esto no les quiero cantar. Lenny Ruiz, Agus, eres mi favorito. Tienes un gran ángel y tienes razón. Gracias, gracias. Eso es lo que te está salvando. El total de la puntuación que te dieron los jueces fueron, ahí está, 25 puntos todavía sin la puntuación, obviamente, del público, que de repente... No se mueve mucho ese número. Ustedes no se muevan ahí en casita, en el negocio, porque al volver, Lupita va a encender el foro con su buena vibra y su carisma. Ya regresamos, estamos en Venga la Alegría, en esto que es Quiero Cantar. A ver, de Agustín a Agustín, elegimos una canción sencilla, ¿no, Agustín? No, súper difícil, era en trabalengua. ¿Qué era lo más difícil de esta canción, la verdad? La parte que inventé, porque me la olvidé. ¡Inventó la canción! En la mitad de la canción la inventé y después me la olvidé, dije, ¿qué iba, qué iba? A ver, eso el público lo tiene que considerar, porque le pasa hasta a los mejores artistas, la letra se olvida, algo pasa y la improvisación depende del talento del artista. Era poesía pura, me senté con un cuaderno a escribir, era literatura. Pero el jurado no estaba muy prendido, porque hubo un momento en que te acercaste con el jurado y estaba así como... El sa-sa-sa era como una, como bendecirlo, sa-sa-sa, ¿entendés? Ahí está. Vamos a ver qué opina el público en redes sociales. Le faltó ritmo a Agustín. ¡Eh! ¿Qué pasó? Dice por acá, este lunes Quiero Cantar, que nuestro hashtag Vamos Agus estuvo buenísima la presentación de hoy. Buen puntaje. Con que le guste a alguien ya me voy feliz. Si alguien se divirtió ya está, para eso cumplí. Bueno, para eso tienen los fans de Agustín, ¿verdad? La sagus liber, que lo quise decir se me trabó. La sagus liber. Sigan opinando en redes sociales. Este lunes Quiero Cantar, seguimos en Quiero Cantar, segunda temporada y les tenemos una gran sorpresa. Sergio, voy contigo y con Anet. Gracias, Roger, lo dices muy bien. Prepárense, prepárense para sorprenderse. Hasta ahora, Lupita Garán ha puesto a bailar a todos con su sabor de barrio, pero este día va a intentar algo nuevo. Va a poner a prueba su voz cantando un tema de Napoleón que no es nada fácil, pero podrá hacerlo bien espectacular. No se la pierdan. Vamos a su ensayo rápido. Para mí lo importante esta semana sería, Lupis, que no te fueras a sentencia ya. Ay, sí, ya igual yo ya no quiero estar en sentencia. A ver, ojalá y algún día gano o me sacan una de dos. Nada te llevarás cuando te vayas. Ah, te marches. Más abajo. No te corran las andas por tus venas. Eso. Es hacia abajo, arriba y abajo. A navegar. A navegar. Exactamente. Pues sí, la verdad, oigo a todos los demás que cantan bien y yo como que me entra el nervio. Bueno, sí, algunos, algunos, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Bueno, yo estoy muy preocupada por mi Agus, porque ya siento que andamos ahí correteándonos los dos. Pedí de favor por mi Agus, porque lo conozco desde, uy, desde que tenía como 20 años, que apoyaría a los guapos, como que no. Creo que sacan mucho cuerpo y pues se vale de cantar también, no de enseñar cuerpo, pero mi apoyo va pa' mi Agus, porque pues son años de conocerlo y pues lo quiero mucho. Está bien guapo. Quiero cantar. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el guía de tu final. Viva feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. ¡Eso, Lupita! ¡Lupita! ¡Lupita, que se emocionó hasta las lágrimas interpretando este gran éxito de José María Napoleón, vive! ¡Vente a este lado, Lupita, porque creo, puedo imaginar por qué te llegó esta canción al final! Pues sí, saben que soy rechillona, pero es una canción que ustedes saben que he luchado mucho por sobresalir con mi familia y pues es una canción que se la dedico a todas las madres que son madre y padre y se cuesta mucho sobresalir, pero se puede, se puede sobresalir y pues sí llega y disculpen lo último, pero... No, además... Exacto, porque además la canción nos dice exactamente lo que deberíamos de tener todos cada vez que nos levantamos. A lo mejor es la última vez que despertamos y tenemos que valorar lo que tenemos. Exactamente, y es lo que estamos perdiendo, los valores, esa tranquilidad, ya estamos tan estresados que nos olvidamos de los valores, de la tranquilidad moral, de todo eso y es triste, la verdad es triste y pues sí se siente feo. Bueno, pero lo sacaste. Ahora, te voy a decir algo, ahorita vamos ya a la crítica. Te estaba escuchando yo en los cortes comerciales ensayando, incluso te adelantabas a la canción y creo que en la presentación salió mejor que en el ensayo, ¿eh? Ah, gracias. A ver qué dice el curado. A ver. ¿Estás lista? Sí, échale. Espérale, vamos, Horacio. Sergio tiene toda la razón, Lupita. Estábamos escuchando tu ensayo y estábamos aterrados, dijimos, híjole, porque normalmente el ensayo sale mejor que la presentación. Aquí, para tu suerte fue al revés, que te falta mucho, te falta mucho, de que gritabas, la verdad es que te cuesta trabajo cantar y esta canción es difícil, es una canción de José María Napoleón que requiere pues de mucho aire, de vibrato y de muchas cosas que todavía no tienes. Entonces, fue una tragedia, pero no la tragedia que yo esperaba, ya que tu presentación fue mejor que el ensayo. Lupita, sígale echando ganas, pero con una dirección, porque de nada sirven las ganas si no hay un método. Así que pon mucha atención a lo que te enseña el maestro Manu, que tiene mucho trabajo por hacer contigo. Muy bien, Pato. Lupita, completamente de acuerdo. Una vez más, no quiero decir tu encanto en esta ocasión, porque fue más bien las emociones que tú transmites, te rescataron un poco de lo que vimos en el ensayo, que era terrible, tú lo sabes, y que hubiera prácticamente asegurado que te ibas a sentencia y apenas es lunes. Gracias a la emoción que transmites y a cómo conmueves al público y al jurado, creo que no te va a ir tan mal, porque el final, que al final no lo pudiste dar, valga la redundancia, porque el llanto te ganó, a mí me emocionó. Me emocionó. ¡Ay! ¡Wow! Ya es Halloween, ¿qué pasó? Tengo un arreglo ahí con la cabina que cuando digo algo fuerte me ponen ahí un incidental. Yo pensé que era el poltergeist. ¡Lupita! ¡Fue Napoleón! ¡Fue Napoleón! ¡Fue Napoleón que mandó un mensaje! No te confíes, pero te salió mejor, te salió mucho mejor que en el ensayo. Curvi. De acuerdo con toda la parte técnica que te han dicho, pero yo me quiero ir a la parte que a mí me llevaste, que fue la parte emocional, que fue la parte, pues, bonita, ¿sabes? Como que te veo y digo, ah, así son las madres, ¿no? Así son las mujeres mexicanas, entronas y entronas a la canción. No sé por qué elegiste este torote de canción, pero conociéndote un poquito más así digo, ah, ya sé por qué, porque tú dices, venga, yo voy a agarrar algo, algo como pato, ¿viste? Voy a agarrar algo así. Entonces, pues nada, a mí me gustaría que tu siguiente presentación elijas algo que te sientas también muy poderosa, una mujer muy luchona, pero quizás algo, no sé, una rancherita, una cumbita o algo divertido como Macumba, Macumba. ¿Qué piensas tú? ¿Te gustan esas? Ya las cantó. Menos estresada. Ya las cantó. Ah, bueno, pues algo así más. En serio, Curvi, ¿está viendo la tempestad y no te hincas? No, porque ella tiene mucho, tiene mucha luz. Yo no sé, pero le estás poniendo géneros difíciles, Curvi, perdón, que te lo diga. Esto fue muy difícil, pero eso ya lo cantó. Esto fue muy difícil, ¿verdad, Lupita? Sí, pero me gusta y quería sacar lo que siento y pues que como un mensaje para toda la mujer que no, sí se puede salir del hoyo, luchando lo conseguirán, como dice bien la canción, como dice, y pues sí se puede, de que se puede, se puede. Sigue luchando que lo conseguirás, Lupita. Sí, gracias, hija. Romano. Quiero mandarle un beso y un abrazo a mi madre que también se llama Lupita y es una luchadora y justamente eso es lo que inspiras, Lupita, reflejarnos y ver a alguien que está trabajando objetivamente porque has crecido y has crecido bastante a lo largo de este concurso. Por primera vez en Quiero Cantar veo eso, un show de realidad, la música y la voz y el canto reflejan quiénes somos y aquí estamos viendo que justamente una buena selección de una canción, encontrar las emociones dentro de la canción sacan lo mejor de uno y podemos ver un espectáculo con una transparencia de quiénes somos. Eso me gustaría ver en todos los participantes, algo como lo que acabo de ver contigo. Conseguir algo así es muy complicado, Lupita, y te felicito, tienes mucho que crecer, pero técnica sin emoción no existe. O sea, eso ya no se llama música y lo que tú tienes es emoción, hay que trabajar nada más en la técnica. Te felicito, lo estás haciendo muy bien, Lupita. Gracias. Vamos a las calificaciones, iniciamos con Horacio Villalobos. Para mí es de un cuatro. ¡Uy! Pato. Cinco. ¡Uy! Te voy a abrazar. Curvy. Un abracito al corazón, seis. Bueno, vamos a los de cuatro, cinco, seis. Romano, para mí es un seis, Lupita. Seis, cuatro, cinco, doble seis. ¿Qué opinas? Pues, no, ya no sé qué pensar. Si lo hice bien, lo hice mal, ya no sé qué pensar. ¿Te estás contenta? Pues sí, expresé lo que sentía en esa canción. Ahora sí que me siento a gusto y pues, de todos modos se les agradece por la calidad. Mira, ahí están, 21 puntos y ¿qué te parece? Dicimos, trata de ser feliz con lo que tienen. Vive la vida. No pidan más. Quería Ned. Te queremos, mi Lupis. Lo hiciste muy bien, transmitiste mucha emoción. Y ahí se ve el gran corazón y todo lo que has tenido que pasar para pararte en este escenario. Pero pasando a los hombres de este concurso, Rafa Sardán se ha posicionado como uno de los grandes favoritos. El tema que va a interpretar es muy personal, ya que habla de traiciones. Él ha experimentado varias en su vida. Vamos a ver qué nos dijo. Rafita. ¡Mano! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Bien, contento, contento y contento con los resultados de tu última presentación también. Hemos crecido un poquito, afortunadamente. Me siento bien. Caballero, me gustó mucho. Estoy de buen humor. A mí me pareció lo mejor que has hecho, Rafa. Me encantó que no imitaras ni a Franco, ni a Emanuel, ni a nada. Fuiste tú. Bueno, ahora tenemos una balada. Ok. Muy bonita. Ok. En la versión de Rake. Ok, Rake es muy difícil. Ya me enteré. Por supuesto que me ha llegado a enterar de muchas traiciones. Muchas traiciones. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que él quiere es convencer. Métete en la historia. Si tú la sientes, eso se va a ver en tus ojos. Y si se ve en tus ojos, se ve en la cámara. Ok. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Llóralo, llóralo. Ya me enteré. Claro. Es para eso, ¿no? Para remontar en aquel sentimiento en el que puedes interpretar cuando pasó algo. Y para eso también se interpreta, para eso se actúa, para eso se canta. La frase que identifica esto es, la verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Quiero cantar. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. ¿Algún idiota al que él quiere es convencer que tú y yo somos pasados? Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Que estás mejor desde que ya no me ves más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Sabes bien que eres mi otra mitad? Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídate de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídate de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Rafa Cerdán rompiéndola de todos los caballeros de Quiero Cantar, uno de los más fuertes cantando esta canción. Ya me enteré de mis paisanos de Rey, que les mando un beso en la voz de Chuy Navarro, maravillosa. Lo hiciste muy bien, Rafita. ¿Cómo te sentiste? Ay, pues nervioso, querida, nervioso, porque es una canción complicada, como bien lo comentamos. Pues sí, hay que ponerle mucha energía, mucho poncha a esto, pero bueno, aquí estamos, dándolo. Exacto, y mucho corazón, que creo que lo hiciste así. Pato Borghetti, te escuchamos la crítica. Ok, Rafa, empiezo por lo positivo. Lo positivo es que eras tú, escuchamos tu voz. Nunca nos remontaste a Rey, con el artista original. Era tu voz, con tu personalidad, eso me encanta, la verdad. Lo único negativo, creo que es que cuando sube de tono la canción, te quedó un poco alta, y entonces ya no estabas tan cómodo, y se sintió un poco apretado. El tono, el primero, con el que empieza la canción, y donde hiciste el primer coro, te quedaba perfecto, y fue muy bonito, y preciso, no estuvo tan mal cuando sube tono, pero si, quizás si hubieras calentado mejor la voz, no sé si tuviste el tiempo de hacerlo, pero dentro de todo, vas muy bien, vas muy bien. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que, perdón, perdón, pido la palabra rápido, no me quiero justificar. Sí tuve unas flemitas todo el fin de semana, desde el jueves, en la garganta, entonces anduve... Es eso. Y anduve ahorita haciendo gárgaras, este, con sal y todo lo que podía, pero... Bueno, dentro de todo, entonces, lo sacaste adelante con técnica, porque eso se puede superar con técnica. Claro que sí. Curvizelma. Oye, yo no te había escuchado así en persona, pues te había visto en el programa lo que estás haciendo, pero no en persona, y es muy lindo escuchar que tienes un color, pues como bien distinto, como que no lo había oído antes, y esto está padre, porque tener tu propio sello, yo creo que a veces es de lo más difícil, decir cuál es mi voz, cuál es mi estilo, quién soy. También, por otro lado, ¿qué te hicieron? Cuéntanos el chisme, porque sí te dolió. ¿Quién te hizo esto? No, son cosas... Cuéntate el chisme. Son historias del pasado. ¿Qué tan pasado? Pues muchas cosas, pero bueno, ahí lo mencionan, no hubo traiciones en algún momento, pero bueno, creo que cada canción tiene una historia detrás de, no es porque literal me haya pasado, pero bueno, también como hay que interpretar, pues también hay que remontarse un poco a esos momentos, ¿no? Pues fue una buena elección de canción, la sentiste. Gracias, Juli. Te escuchamos, querido Horacio Villalobos. Bueno, querido Rafa, junto a lo que hemos escuchado este día, tú eres poco menos que Pavarotti en su mejor momento. Quiere decir que tus compañeros han estado del nabo, y tú un pelín mejor. Bueno, aquí ocurre algo. También tienes que estar pendiente de los arreglos de la pista, porque ahí pasó algo que nos sacó de la convención, porque cuando uno está cantando, cuando uno canta, aunque sea una canción triste o alegre, tiene que estar muy extrovertido para poder conectar e interpretar. Aquí me quedaste a ver con la interpretación, y luego encima el mal arreglo, creo que entonces demeritaron tu actuación. Vamos a ver cómo te va con las calificaciones, querido. Gracias, Horacio. Maestro Jorge Romano, adelante. Bueno, pues muy bien y muy mal. Muy bien al principio, y la selección de la canción se me hace increíble. Creo que es de las canciones más difíciles que se han cantado en Quiero Cantar hasta ahora. Porque tiene una ligadura de fraseo muy extensa, muy poco espacio para respirar, y lo estabas llevando positivamente. ¿Qué pasa? El cambio de tono, que se le llama modulación, en la modulación, en el cambio de tono, te empezaste a tensar. Yo no vi tanto el tema de las flemas, mi diagnóstico es que si ves el video, cuando te estés analizando de esta participación, empezaste a abrir, a extender, y a levantar la frente, y empezar a generar mucha tensión. Justo cuando estamos cantando los agudos es cuando más relajación debe de haber, y más extensión dentro del paladar y dentro de la boca tendrías que tener. Si te empiezas a tensar y empiezas a extender, no vas a tener hacia dónde llevar el volumen, y es lo que te pasó al momento de hacer el agudo. Chécalo, y tienes mucho campo de oportunidad, lo estás haciendo maravilloso. Bien, bien por ti, bien por ti. Excelente. Bien, Rafita. Dice, de por sí me emociono oírte cantar más en baladas. Bravo, Rafa. Jesús dice, le doy por primera vez un 10 a Rafael Serrán. Eso es lo que opina el público. Vamos a las calificaciones de nuestros jueces. Pato. Después del diagnóstico del Dr. Romano, yo le doy un 8. Curvy Selma. Me uno a Pato. 8 para ti. Horacio. 7. Romano. El canto es anatomía pura. Si hubiera salido bien el coro final hubiera sido un 8, te voy a dar un 6. ¡Ay! Es triste ser que vamos al gráfico de calificaciones de nuestros queridos jueces. Únase a la conversación mientras con el hashtag este lunes quiero cantar está ahí todo el tiempo. Ya lo saben que el código QR hay que votar mientras está el musical de su favorito. Gracias, Rafita. Gracias. Al volver los guapos se van a presentar. Sí, taco de ojo. Tenemos una gran sorpresa para ellos que ni se imaginan. ¿Quieren saber de qué se trata? No le cambien. Esto es... ¡Quiero cantar! Seguimos en Quiero cantar segunda temporada. Dos participantes que eligieron canciones realmente complicadas. Tanto así que hasta hubo llanto, Lupita. Ay, sí. Soy bien chillona de por sí, por todo. Chillo, pero pues es una canción que interpreta mucho, mucho dolor. Si ya saben cómo eres, pues para qué te ponen canciones así, ¿no? Que llegan al corazón. Exactamente. Si ya saben que todo me duele. Lo hiciste muy bien, Lupita. Sigan opinando y den calificación a nuestros participantes. Y otro que... Mira, por un lado, Agustín, una canción muy sencilla. Por el otro, la canción más complicada de lo que va de Quiero cantar segunda temporada, eh, Rafa. Pero imagínate que a Agustín le pusieron ocho. Va bien, va bien, va bien. ¿Pero elegiste tú la canción? ¿Yo la canción? La mía. Sí, la tuya. Ah, sí, yo sí la elegí. O sea, te fuiste a lo más complicado. Por supuesto. Esto es que así tiene que ser. Bien. Tienes que aventarte. Aventarte porque si no, ¿cuándo? Exactamente. Ahora, ¿cuándo? Bueno, opinen, den calificación, sigan opinando. Este lunes Quiero cantar y ahora regrese contigo Sergio y Anet. Adelante. Gracias, Roger. 12 con 22. Este viernes, los guapos, digamos que perdieron el reto en contra de Agustín. Sin embargo, eso no los desanimó a seguir adelante en la competencia. Nada, nada los desanimó. Por eso, bueno, vamos a ver algo espectacular más adelante. Están buscando ellos crear una alianza con una de las favoritas del público. ¿Quién será? Vamos a ver cómo les fue. Agustín Fernández. No importa. Yo creo que también merece ganar. De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando. De vez en cuando. Porque claro, imagínate, ya creo que a las palmaditas no le bastan, papá. Estábamos hablando, justamente, Jean Pierre y yo, sobre quién va a ser la nueva presidenta de nuestro público. Lupita es como el alma de la fiesta, el alma del reality. Es, o sea, tiene mucho, mucho público. Lupita es una persona tan importante para nosotros, ¿no? Que yo creo que se merece lo mejor, ¿no? ¿Va a ser una baja muy grande para Agustín en esta ocasión? Sí, pues, o sea, yo creo que como decimos por ahí, le vamos a soplar el viste al pana, ¿no? Carla, ¿cuál va a conocer? ¿Qué es lo que explico? ¿Va a conocer otro? ¿No te mereces, Lupita? ¿Qué es lo que te haces? 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 Queremos los dos invitarte a salir. ¿Te gustaría salir con nosotros un día de spa? Ah, claro que sí. Ay, se los agradecería mucho, un masajito. Este es el spa, creo, ¿no? Quiero cantar. Baby, baby, long girl, baby, long girl. Dime cómo le explico a mi vecino que ya no estás ahí. Dime cómo la haré para desprenderme de este frenesí. De esa locura que siento por ti, de esa caquímica que haces en mí. Yo ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Es que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel, pero cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Baby, no, baby, no. Me debes para darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo. Así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin mojar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, por favor, ven, préndelo. Solo dame tu mano y confía en mí, que no sé si no sigue mi voz. Y dale tiempo. Tiempo. Daniel, tiempo. Hey. Y que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo. Tiempo. Baby, dale tiempo. Tiempo. Tú y yo. Que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. ¿Cómo dice? Baby, no. Baby, no. Baby, no. Tiempo. Tiempo. Eso, así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo. Haciéndolo. Haciéndotelo. Haciéndotelo. Así, así, así. Así como te gusta, baby. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, guapos, que nos vienen a deleitar la pupila y también a demostrar el talento en el escenario. Han movido muchos corazones. Ahí está su club de fans que no los deja. Y, por supuesto, pues, alrededor de toda la República Mexicana donde los están viendo. También por allá en Guatemala, en Ecuador. Ustedes son muy queridos por el público y eso es muy bonito, ¿no? Gracias. Creo que lo están sintiendo. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, nos sentimos súper bien. La verdad, igual que... Bueno, no igual, pero sí como parecido a la última vez que cantamos con esa energía del público, con la barra que está por allá, que creo que son... Estas sí son fieles, ¿oíste? Exactamente. Oye, les tenemos una sorpresa rápidamente para que vean hasta dónde llega lo que de repente hacemos en televisión. Hay una pequeña fan que estaba ansiosa por conocerlo. Sin embargo, ella está pasando por una etapa difícil ahorita de salud. No pudo venir al foro a apoyarlos, pero está feliz de poder platicar con ustedes. Tenemos en videollamada a Monserrat González. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi niña? ¡Monse! ¡Muy buena tarde ya! ¿Cómo están ustedes? ¡Hola, mi amor! ¡Monse! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito te ves, eh! Mira, tiene los cachetitos rojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Tan bella! Oye, mi amor, pues, te queremos, obviamente, dedicar esta canción que acabamos de cantar porque, pues, sabemos el proceso que estás pasando ahorita por la quimioterapia, porque vas a tener una operación en tu bracito. Te mandamos muchas vibras, mi amor, muchísima fuerza para ti, para tu familia, para que, obviamente, salgas pronto adelante. La verdad, los guapos y yo estamos aquí para apoyarte y pronto, pronto quiero que vengas aquí con nosotros. Monse, ¿cómo te hiciste fan de los guapos? Yo quiero saber esta historia. Mientras tú recibes tus quimioterapias, estabas viendo el programa. ¿Cómo los conociste? Cuéntanos cómo fue. Pues, a veces veo el programa de Quiero Cantar y es un programa muy divertido. Me encanta el contenido que hacen, pero, sobre todo, me encanta el de ustedes. Es un contenido muy bueno. No sé, me gusta el entusiasmo con el que lo hacen. Mucho apoyo. ¿Qué le quieres decir a este par de guapos que ya los tienes en vivo y estás platicando con ellos como tú querías, corazón? Que ellos pueden lograr todo lo que se propongan y que sus canciones o el contenido que ellos hacen son algo como con mucho ánimo, mucha emoción y lo transmiten a todo su público. Ay, mi amor. Gracias, Monse. La verdad, nosotros te apreciamos mucho desde aquella vez que nos conocimos, que ya tuvimos el placer. Pues, bueno, te deseamos todo lo mejor, la verdad. Todas las canciones, a partir de ahora todas, todas las canciones que nosotros vayamos a cantar van a ser dedicadas a ti, bebé. En serio, de verdad. Mucha fuerza, mucho ánimo. Te queremos muchísimo. Te queremos muchísimo. Muchísimo. Y tú lo sabes. Gracias, Monse, por conectarte al programa Venga la Alegría. Quiero cantar con la gente que admiras. Por supuesto, queremos estar muy, muy cerca de ustedes, estar al pendiente. Un abrazo a toda la gente que está pasando por esta etapa de quimioterapias, por cáncer. Son unos guerreros. Adelante, todo se puede y todo está en la mente. Como tú lo decías, Monse, sabemos que vas a estar muy bien y que nos volveremos a enlazar más adelante. Gracias, mi niña. Te mandamos un beso muy grande. Gracias por tu tiempo. Te amo. Gracias, Monse. Besos, mi amor. Gracias. Ahí está la Monse, adorada. Le mandamos un abrazo muy, muy apretado. Y vamos ahora sí a las críticas. Pónganse a temblar porque Curbizelma viene con todo. Adelante. Ay, vengo con todo, pero de la buena vibra, de la buena emoción que contagian. No me había tocado tampoco oírlos en persona así. Los había visto y creo que ya abusaron del reggaetón, muchachos. Creo que ya se lo van a decir por acá porque oí mucho. Ay, otra vez reggaetón, otra vez reggaetón. Y ahí hay un tema que no se pueden confiar de su zona de confort. Tienen que salir de ahí. Ay, vos, ustedes tienen con queso para las quesadillas. Ay, vos, linda. Le metieron algunos, vi un momento que haciéndolo, en vez de que lo hicieras haciéndolo, haciéndolo. O sea, le metiste variaciones. Están buscando que sus canciones tengan esa ondita suya. Entonces, yo les diría, no le teman a salir de la zona de confort porque tienen voz, cuerpo, actitud, público y todo. Me encantaría verlos en un reto. Eso, lo tienen todo, mi Curvi. Vamos contigo, Horacio. A ver, ahí les va, ahí les va el reto. A ver, antes del reto, tengo una duda razonable. ¿Por qué de vuelta Urbano? ¿Por qué? Es la pregunta, es mi duda razonable. ¿Por qué? Es que ya teníamos las canciones elegidas. Ok, pero, pero, chicos, estamos en la tercera semana y se los di que desde la primera, que ya tienen planeadas todas las canciones de acá que termine el reality y es puro urbano? Porque si va a ser puro urbano, no, pues está del... Aquí nos están diciendo que ustedes la pidieron. No, pero vamos a hacer una cosita, una cosita relajadito aquí para mi querido Horacio. A ver. Vamos a cantar un estilo totalmente diferente a todos los estilos que se han cantado en el reality. Por favor. Esta vez. Pueden cantar un bolero, no sé, lo que sea, pero ya, esto ya me tiene hasta la madre. Gracias. Ok, Jorge Romano. Bueno. Pues quiero mandarle un beso. Tantito, por favor, señorita, tantito. Tantito, por favor. Es que esto es serio, esto es serio. Quiero mandar primero un abrazo a toda la gente que nos ve, toda la gente que se toma el tiempo de ver el esfuerzo de todos los que están aquí, desde camarógrafos, desde la gente que pone la escenografía y demás. Yo no sé si ustedes, inspirando así a la gente, estén dando lo mismo con su trabajo. Esto que acabo de ver es un déjà vu de las últimas tres presentaciones que tuvieron. Misma reja, mismo de venir aquí con los fans que está... Vaya, si tienen el respaldo de la gente, aprovéchenlo y demuéstrenlo con sus presentaciones. ¿Por qué no cantan Déjame llorar de Montaner la próxima presentación del miércoles? Algo que realmente los rete y que puedan sacarle provecho a lo que traen en sus hombros, que es el apoyo de la gente. Me gustaría verlo. Lo vamos a hacer. Muchas gracias. Vamos contigo, Pato Borghetti. Bueno, primero me quiero sumar en los saludos a Monse Divina. Le mandamos un beso desde aquí también. Y si Monse se siente inspirada por ustedes, no puede estar tan equivocada. Si ayudan a que ella tenga más energía y tenga más fuerza para luchar, eso a mí yo lo valoro mucho. Si bien no me encanta que todo el tiempo hagan lo urbano, yo respeto, salvo que quieran ustedes de aquí hacer un dueto de urbano por el resto de su carrera y estén tratando de promocionar eso, no entiendo por qué no han explorado otros géneros, porque creo que pueden. Y por lo menos la de este día la interpretaron muy bien. Aunque cansa un poco lo urbano, lo hicieron muy bien. Gracias. Ahí está, vamos a las calificaciones rápidamente, mi querida Curvy Selma. Para mí es un 8 por no arriesgar, pero la voz preciosa. Exacto, Horacio. Para mí por no arriesgar es un 5. Dios mío, eso les bajó mucho, Jorge Romano. Para mí también es un 5. Otro 5. Pato. 7. 7. El gráfico de calificaciones de sus jueces va a aparecer ahí. Sin embargo, la gente dice, yo les doy un 10 a los guapos, son mis favoritos, espero lleguen a la gran final. Gracias. Los quiero mucho. Carla dice, los guapos, me encantó la canción. Pero sí, hay mariachi, hay regional mexicano, hay banda, chavos. Vamos a hacerlo. Traen con todo, para poder hacer lo que se les pegue la gana. Vamos a hacerlo. Exploren mucho más, porque está avanzando este concurso y de pronto nos vamos a quedar con las ganas de verlos en otros géneros. Yo quiero mencionar algo rápido antes de terminar. Rapidísimo. Hoy justamente los guapos vamos a tener un evento de beneficencia para todas las damitas que están luchando contra el cáncer de mamá. Ahí en nuestras redes sociales pueden saber dónde. Muy bien. Pues bueno, gracias, gracias guapos. Nosotros continuamos con más. Esto es Quiero Cantar. 12 con 44. Sol Cortés. Dicen, está insegura. Siente mucha responsabilidad sobre sus hombros. La pregunta es, ¿logrará dejar de lado estos sentimientos? Aquí su ensayo. Quiero cantar. ¡Señor! No salimos de una para entrar a otra ya. De un problema entramos a otro. ¿Y cómo te sentiste? Te voy a ser súper sincera, no me encantó. Mantuviste el nivel de la presentación anterior que fue increíble. Lástima el final. Por favor, métete a clases de canto porque tienes la madera. Obviamente sé que tengo que mejorar muchas cosas, pero bueno, me emociona saber que los jueces me dicen que tengo de dónde poder sacar. Tenemos una rolota que aparte está muy trendy. Es una rola de la Rosalía. Despecha. ¿Despecha? Siento que es una canción complicada porque tiene una parte como muy rápida. O salgo con mi baby de la disco coronado, coronado. Es un reto muy, muy grande, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Me la sé, amigo. Ay, la voy a sufrir. Esta canción obviamente nos empodera porque justo cuando terminas una relación lo que necesitas es empoderarte para no regresar a donde mismo. Obviamente sí me he sentido despechada, pero siempre he tenido mis motomamis para que me ayuden ahí a pasar por esa crisis existencial. Quiero cantar. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llame que ya estoy ocupada olvidando tu male. Ya decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi yale. Ya ando despechada, a loca. Bajo con un flow nuevo cajado y hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Ya ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado. Voy con la falda, aro y cadena. Piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa. Ella lo va, yo. Ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Foc la fama, foc la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mi pa' quién le voy a decir. ABC, one, two, three. Mira qué fácil te lo voy a decir. Que esta moto, mami, ya no está pa' ti. Mira qué fácil te lo voy a decir. ABC, one, two, three. Mira qué fácil te lo voy a decir. Que esta moto, mami, ya ando despechada, a loca. Bajo con un flow nuevo, caja baby, caqueado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco de Coronao. Ya ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco de Coronao. Sol Cortés. Sol Cortés. Regresamos con su crítica y calificación en un par de minutos. 12.49 y estamos aquí con Sol Cortés. Creo que te salió muy bien. ¿Tú crees, amigo? Yo creo que sí. Ahí había problemillas de respiración en los ensayos, pero creo que sí lo mejoré. Fue un reto completamente. Es que es un trabalenguas todo el tiempo. Es un trabalenguas muy complicado, pero me encantó, me encantó el reto. Eso. Bueno, yo lo que creo es que has ido subiendo, mi querida Sol. Espero que sí. Ahorita vamos a ver las críticas. La verdad, ni quise voltear mucho hacia los jueces. Ahorita que me digan a ver qué tal. No, pero yo lo he visto. Al final de cuentas, siempre entrar al escenario por primera vez cuesta. Pero semana, semana, esta es la tercera. Creo que vas evolucionando. Yo también siento que voy evolucionando. Todavía falta. Los nervios son los que no se me quitan. Siempre están ahí. Hasta se me seca la boca. Siento que me da mucho calor. No sé, me pasan muchas cosas. Oye, estoy viendo tus ojos. A ver, a ver si le puedo hacer un close-up a los ojos de mi querida Sol. Tienes dos flechitas ahí en el párpado. Ahí está el detalle que luego no observamos. Marce, preciosa, que nos ayudó como siempre. Sí. Te ves muy bien, muy bonita. Como siempre. Muchas gracias. Vamos a la crítica. Iniciamos con Horacio Villalobos. Sí, efectivamente, mi querida Sol, hubo problemas en el fraseo, en la respiración. Es una canción que verdaderamente es un trabalenguas. Fíjate, por un lado, es lo mejor que se ha presentado este día. Pero no es lo mejor que tú has hecho. Así que busca una media entre lo que te digo. Recuerda que tú tienes talento, que puedes hacerlo. Aprovecha y toma clases, como te lo dije la vez pasada, de canto. Pero ya te quiero tomando clases de canto para que crezcas muchísimo más. Porque sí, fuiste la mejor de los que estuvieron hoy presentándose, pero es que estuvieron del nabo casi todos. Entonces, pues, no es mucho mérito, ¿verdad? Gracias, Horacio. Gracias. Romano. Definitivamente el tiempo no quiere decir que deba de haber mejoría. Definitivamente es otra cosa. Es cómo se trabaja, cómo se enfoca uno, qué guía tiene y demás. A mí, Sol, para mí esta es tu peor participación de Quiero Cantar Hasta Ahora. Algo que te felicité el lunes de la semana pasada fue el uso del micrófono, que estabas afinada, que había un tema de aire muy complicado en la otra canción. Incluso el registro era mucho más grave, era más complicado por lo grave. Y ahora siento que el tono te jugó en contra, estaba en tu paso. Es algo complicado que no quiero hablar ahorita, que lo podemos hablar después, porque no quiero utilizar toda la crítica para explicarlo. Pero definitivamente el tono, medio tono abajo, incluso medio tono arriba pudo haber funcionado, pero estaba en ese lugar incómodo que no te funcionaba. Por otro lado, sé que tú estudiaste teatro, sé que tienes toda la aspiración de cantar y a mí me gustaría ver dentro de tu preparación a dónde te lleva la música, por qué es tu pasión, por qué estar despechada es algo importante y por qué esta canción, importante para tu interpretación me refiero y cómo llevas esa parte de tu vida a una interpretación y no que sea nada más una guasa de sí, bueno, pues a todos nos dan no sé qué y no tener algo firme dentro del escenario que represente tu sentimiento real. Eso a mí me encantaría ver. Vale, gracias. Curvy. Ay, se queda toda calladita, Sol. ¿Qué pasa? ¿Qué siente mami de pechado? ¿Qué siente mami? Ando de pechado, mami. ¿Qué traes? ¿Qué traes que te lo siento? Ando nerviosona, eh. Me pongo muy nerviosa, pero bueno. Siento que son muchas cosas en la cabeza, el baile, la cámara, el aquí, el acá. Entonces, siento que me estoy preocupando demasiado y es algo que sé que tengo que trabajar para empezar a disfrutarlo y no quedarme ahí como que entre que sí, entre que no. Exacto. Ya viene el momento en el que tú puedes aprovechar y disfrutar. Justo no tienen tanto, tanto tiempo para vivir eso. Entonces, ustedes, el día a día, tómenlo como neta si fuera su último día. Algo que a mí me gustó mucho de tu presentación es que me parece que visualmente es completa, ¿sabes? Tu look está espectacular, los bailarines están geniales, el fondo, todo es de verdad casi así que dices, wow, es algo profesional, ¿no? Entonces, tú créetelo, disfrútalo, gózalo más y échale todas las ganas. No pierdas esa sonrisa, mi Sol, porque así hay días que medio que sí, medio que no. Y la voz, pues, lo que dice el maestro Romano y Horacio, totalmente de acuerdo, estuvo como raro. Ok, ok, gracias. Pato Borghetti. A mí, en cambio, me gustó mucho, Sol, me gustó. A mí me parece que eres la que más se la está creyendo, salvo Agustín, que nosotros venimos con autoestima de fábrica. Pero yo siento que sí te la crees, ya compraste el personaje, fue el show más completo visualmente, el concepto. Hubo algunos errores, estoy de acuerdo con el maestro Romano, yo la hubiera bajado medio tono porque la Rosalía está muy arriba ahí y como no tiene respiro la canción, es difícil seguirle el ritmo, pero bueno, entendí lo que decías, que a mí me encanta la Rosalía, pero a veces necesito subtítulos porque no entiendo bien lo que dice. Y aquí se entendió muy bien, sí hubo algunas imprecisiones, pero creo que vas muy bien, sigue por ahí, sigue por ahí. Y queremos verte de repente cantar alguna balada también, ¿por qué no? O sea, porque no te acomodes en este género que ya te queda muy bien. Felicidades, Sol, a mí me gustó, me gustó mucho. Gracias, Pato, muchas gracias. Creo que si te arriesgas ahora, porque sí es arriesgado hacer un número tan completo con coreografías y todo, pero queremos verte paradita cantando alguna baladita o algo, eres muy tierna, te ves dulce, creo que puedes explorar ese lado tuyo que quizás todavía no conocemos. Ok, ok, va a estar. Bueno, muchas gracias. Mira, Camila dice, Sol es de las mejores, pero que no le pongan esa canción. Juanpa, eso Sol, muy buena canción, o sea, ya no sabemos. ¿Qué quieren? Para uno es una canción complicada, pero que no tiene mucho chiste, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que te van a calificar y escuchamos primero a Horacio Villalobos. A pesar de todo lo que te dije, tienes un 8. Oh, gracias. Sorpresa, ¿eh? Es que fuiste lo más profesional, lo más profesional con la pena, 8. Ok, gracias. Curvy. Mujer completa, te doy un 9. ¡Guau! No, bueno. Oye, muchas gracias. Para que cuando nos vaya mal, nos vaya como este día, diría Juan Gabriel. Ya sé, muchas, muchas gracias. Romano. Para mí es un 5. Ya, 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 ya. Me quito la sonrisa. Exacto. Quita risas, pero vamos con Pato Morghetti. Yo te la regreso, 8. ¡Gracias, Pato! Ahí está. 2, 8 es un 9 y un 5 del profesor Romano. En general, creo que dice ahí Virgen, vamos Sol. Hashtag Esteban es Quiero Cantar. Ahí vamos. 2 puntos en total. Vámonos de aquel lado con mi querida Anette. Gracias, mis search. Esto solo es el comienzo de la tercera semana de Quiero Cantar. Vamos a ver la gráfica de calificaciones, hasta dónde van con los jueces, sin contar los puntos que les ha estado dando y votando el público. Pero antes, ¿qué tal si vemos las canciones que van a cantar ustedes dentro de dos días? ¿Les parece bien? Porque ahorita se tienen que ir corriendo a ensayar. Ahí vamos a ver la gráfica. Cristian va a cantar Perdóname de Camilo Sexto. Mere Carballo, Bandido de Ana Bárbara. Agus Fernández, Yo Quiero Chupar de los Superlamas. ¡Uy! Otra de Antro. Exacto, otra. Lupita. Híjole, Mentiras de Lupita D'Alessio. ¡Qué difícil! Gran canción. Rafa Cerdán, Salomé de Chayán. Los Guapos cantarán Lamento Boliviano de Los Zaganitos Verdes. Sol Cortés a Fuego Lento de Rosana. ¡Qué rolón! Vamos a esperar muchos de ustedes. Prepárense bien, chicos, por favor. Tomen sus clases. Vayan con su maestro. Pidan consejos. Porque es bien importante. Ya se está terminando su tiempo en este concurso. Y la gente está votando y se está dando cuenta de su progreso. Vamos a ver ahora sí la gráfica de calificaciones. ¿Si te parece, Miss Church? De nuestros jueces. Cristian, sumaste 28 puntos. Mere Carballo, 26. Agus Fernández, 25. Lupita, 21. Rafa Cerdán, 29 puntos. Los Guapos sumaron 25 puntos. Y Sol Cortés, la más alta de este día, 30 puntos. ¡30 puntos! ¡Dios mío! Pero falta la calificación del público. Exacto, que es la más importante. Así es. Así que vamos a ver cuánto sumaron. Si tenemos la gráfica, me dicen, por favor, para leerla juntos. Cristian, te dieron un 8, llegaste a 36. Veire Carballo, te dio un 8 el público también y llegas a 34. Agus, te dio 9, 9 las Agus Libers, 34 puntos. Lupita, 9 también el público te quiere, llegas a 30 puntos. Otro 9 para Rafa, 38. Los Guapos, 8 el público decidió darles y llegan a 33 puntos. Sol Cortés, 9 puntos del público, 39 en total. Ahí está. Vamos a dar las gracias al jurado, que tuvo mucha paciencia para escuchar estas voces, que bueno, pues ahí van caminando y creciendo. Gracias Horacio Villalobos. ¡Gracias! Gracias, querida Curvy Selma, nos encanta tenerte aquí en tu casa. Venga la alegría en este quiero cantar. Gracias, Patito Borghetti, como siempre. Gracias, maestro Jorge Romano. Los vemos el día de mañana. Bueno, mañana será otra historia. Sí. Estamos en la tercera semana. De pronto el tiempo pasa volando. Sin embargo, todavía hay mucho progreso. Esperemos que mañana les vaya peor que a ustedes, compañeros. Por favor. Porque si no, los voy a tener que aquí a varios el viernes. Exactamente. Mañana van a cantar el otro grupo, ¿verdad? El otro grupo que se presenta los martes y los jueves. Pero tenemos mucho también que quedar aquí con Lupita. Yo siento que algo va a pasar. Creo que tenemos ahí una situación con los guapos, ¿no, Lupita? ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Lupita, vente para acá! Un micro, un micro. Guapos dijo, pues los hallarlos de acá. ¡Ay, que todos están guapos! Lupita, este es tu lado. Oye, que los invitaste a salir o a comer, ¿o qué, Lupita? Me invitaron, se me hace muy raro. Tene cuidado, Lupita. Es que queremos que Lupita se la pase bien el día de hoy con nosotros. Pero él prefiere a Agus. Tene cuidado, Lupita, en serio. Más o menos, ¿eh? Vos anda con cuidado. Yo los voy a acompañar. Me invitaron a comer, los voy a invitar a ver. Digo, los voy a acompañar a ver. ¡Ay, Dios mío! Bueno. ¡Vente, Lupita! Nos vemos mañana aquí en... ¡Quiero cantar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!